Gibson Fly Nube vs Explorer. Características estándar. Entre la salida al mercado de los modelos Les Paul y SG, Gibson puso a la venta otros dos modelos de guitarra eléctrica muy conocidos en la actualidad, pero con poco éxito de ventas en el momento de su lanzamiento. Solo estuvieron un año a la venta, hasta su vuelta al mercado varios años después. Debemos de tener en cuenta que estas guitarras se pusieron a la venta a finales de los años 50. Lo que pasó sencillamente es que estaban los instrumentos listos, pero no los músicos que pudieran digerir esos diseños y sonidos tan agresivos. Debido a su escaso número y corto periodo de venta de sus primeras ediciones, estos modelos de finales de los años 50 alcanzan en la actualidad precios absolutamente desorbitados. La única diferencia entre dos modelos estándar de estas guitarras es su forma. El resto es idéntico. Hablo de modelos estándar solamente, ya que podemos encontrar diferentes modelos con diferentes puentes y sobre todo diferentes modelos de pastillas electromagnéticas, pero siempre con pastillas de doble bobina conocidas como handbuckers. Los materiales usados en la fabricación de estos modelos son similares a los usados en una Gibson SG, como la unión encolada entre su mástil y cuerpo de madera de caoba y diapasón de palisandro con radio de 12 pulgadas. Pero disponen de controles de volumen individuales para cada pastilla y un solo control de tono máster, a diferencia de la Gibson SG con controles de volumen y tono individuales para cada micrófono. Las pastillas estándar de estos modelos generan una alta salida y montan imanes cerámicos. De forma estándar serían la Gibson 496R para posición mástil y Gibson 500T para puente, a diferencia de las Gibson 490R y 498T con imanes alnico típicas de la SG de Gibson. Estas últimas del modelo SG nos ofrecen un sonido conocido como Modern Classic y las pastillas típicas de una Gibson Les Paul nos aportan un tono vintage. Esto sería lo clásico para modelos estándar, ya que si tenemos una Les Paul montada con pastillas de alta ganancia, su tono dejaría de ser vintage y pasaría a generar sonido de estilo moderno. Estos términos se usan simplemente para distinguir de forma rápida la orientación del instrumento. Vintage se trataría de un instrumento clásico generalmente con una salida baja, Modern Classic se encontraría en una zona intermedia, y las guitarras Modern serían de forma general las que desarrollan una salida de alta ganancia, como los modelos que se tratan en este vídeo. Al igual que la Gibson SG, tanto la Fly Nube como la Explorer, son unas guitarras bastante ligeras, con un mástil de perfil fino y con un diseño que facilita un buen acceso a los últimos trastes del mástil. Estas guitarras son cómodas para tocar de pie, pero son algo más complicadas de tocar sentado, sobre todo la Fly Nube. La solución para tocar la Fly Nube sentado sería la de introducir el muslo entre los picos del cuerpo de la guitarra para que quede estabilizada. Podemos encontrar modelos estándar de Fly Nube con puente de estilo Tom y con cordal en forma de flecha en el que se pasan las cuerdas a través del cuerpo de la guitarra. Con este tipo de puente, los controles se encuentran colocados en línea y el golpeador cambia su forma respecto a las Fly Nube con puente Tune-O-Matic. El Luthier Ken Lorenz lleva el modelo de guitarra Explorer a la categoría de obra de arte. Pero evidentemente solo trabaja por encargo, así que es complicado hacerse con una de estas, aunque merece la pena mostrarlas. Unos modelos realmente atractivos, que entre sus usuarios se encuentran grandes estrellas como James Hetfield de la banda metálica. Entre los modelos más económicos de Gibson, tenemos la Explorer Antique Natural por un precio en torno a los 1.600 euros. Este modelo cuenta con características estándar Explorer como su cuerpo y mástil de madera de caoba con diapasón de palisandro. Aunque esta guitarra cuenta con pastillas muy al estilo de la Gibson SG como pueden ser la Gibson Barsbacher 2 para posición mástil y Barsbacher 3 para puente. Con un precio y características similares por no decir idénticas, tenemos la Gibson Fly Nube Antique Natural. Para tratarse de modelos Gibson sus precios son bastante razonables, sobre todo si tenemos en cuenta que estas guitarras se entregan con su estuche rígido correspondiente. No obstante, hay que reconocer que se trata de una inversión cuantiosa. Pero siempre podemos encontrar en la marca filial de Gibson modelos más económicos, como la Epiphone Explorer Ebony montada con pastillas ProBacker 2 y 3 por unos 600 euros. También en versión Fly Nube con características y precio similar. Tanto el diseño de estilo Fly Nube como el Explorer son recreados por otros fabricantes como en la marca Jackson. En esta marca contamos con la serie Kelly de estilo Explorer como la Jackson Kelly JS32T por un precio de unos 325 euros. Aunque la apariencia de esta guitarra sea muy parecida a una Gibson Explorer, estos modelos no siguen las características tradicionales del modelo original. La Kelly JS32T más bien sigue los parámetros de las guitarras de estilo Super Strat, como su cuerpo de madera de álamo, atornillado a un mástil de arce. De hecho algo tan característico de una Super Strat es contar con un puente flotante como en el modelo Jackson Kelly JS32 por unos módicos 330 euros. De estilo Fly Nube tenemos los modelos King V de Jackson, pero con unos picos más agresivos y afilados. Debemos de tener bastante cuidado con estos modelos porque los picos son muy puntiagudos y se suelen romper al primer golpe. La Jackson JS32T King V es básicamente el modelo anterior y cuenta con un precio similar, pero con otra forma. Y también con puente flotante en el modelo JS32. Si estos modelos nos saben a poco, no tendremos problemas en encontrar en esta marca modelos superiores. En definitiva, Jackson es una buena marca para buscar modelos de estos estilos como el fabricante ESP LTD, como la LTD EX200 con cuerpo de madera de caoba y mástil de arce prolongado por unos 550 euros de precio. En la serie Arrow tenemos las guitarras de estilo V, aunque sus modelos más bien se parecen a los diseños de aleta de tiburón desarrollados por Jackson, como la LTD Arrow 200 con sistema de trémolo de doble bloqueo por unos 700 euros. En este estilo de guitarras no podían faltar las de la marca Dean Guitars con infinidad de modelos V y Explorer. Pero una de las series más características de la marca es precisamente su modelo ML con una forma mezcla entre una Fly Nube y una Explorer, popularizadas por el desaparecido guitarrista Dimebag Darrell. En la serie MLX podemos encontrar sus modelos más económicos con un precio en torno a los 400 euros, con cuerpo de madera de caoba con tapa frontal y mástil de madera de arce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!